¡Muchos saludos a todos! Bienvenidos otra vez a otro episodio de Bonsai al Día. La Federación, como siempre, tratando de aquí ver cómo motivarnos un poco con la parte del Bonsai de Latinoamérica. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Armando González. En este momento, pues, me voy a hablar sobre Matosilum campechanum, comúnmente conocido como tampeche. Es una planta tropical, es una especie tropical que vive perfectamente tanto en las orillas de la playa, de la arena, puede resistir perfectamente la salinidad. Y también está introducida, como la introducimos, al mundo del Bonsai, ya que responde perfectamente. Puede ser para gente que está iniciando el Bonsai, para gente experimentada. Puede ser utilizada en todas las formas que uno pudiera imaginar. Ya que es muy noble, tiene ciertos detalles que con la experiencia, y espero que con las preguntas y poder responderle todas sus dudas, podamos ampliar sobre estos temas. Ok, el Matosilo campechano es conocido como, repetido, campeche. ¿Por qué? Porque se utilizaba mucho en el estado de campeche. Ya es por la madera, se explotó muchísimo los árboles. La madera suelta un colorante, el cual era utilizado precisamente para dar con las prendas. Es decir, la madera es muy dura, muy resistente, tanto en la intemperie, en climas tropicales, es muy agresivo, cerca de la playa, salinidad, sol, agua, resequedad. Es por eso, que en el tema del Bonsai, la madera muerta nos resiste mucho. Los jeans, los adornos de madera muerta, son temas... Disculpa por el ruido, pero no está pasando en avión. La salinidad y la madera muerta, la resisten perfectamente. Los jeans, todos son adornos que pueden mantener mucho tiempo en el Bonsai. Sin tanto protección de aplicación de resina, ni nada por el estilo, los podemos mantener. Ok. En este momento, este es un multitronco. Si lo quieren, lo pueden... Madera muerta. Vivo hasta... Está en el... En el árbol desde hace mucho tiempo. Tiene mucha madera muerta, el cual ha estado durante muchísimo tiempo y se mantiene sin ningún uso de resina. Ok. Tenemos, como les he explicado, madera muerta, madera muerta. Aquí en medio tienen madera muerta, el cual los que manejan otro tipo de especies, saben que es muy... De mucho cuidado, estar protegiéndolas. Aquí, en nuestro clima agresivo, resiste. En un clima más templado, el árbol resiste variaciones de clima. No resiste climas muy fríos, porque se alenta mucho el crecimiento. Ahorita, como se podrán dar cuenta, espero que se logre ver por la cámara, las puntas son rojizas, que significa que la salud del árbol está bien y es en pleno crecimiento. Está entrando... Bueno, ya va a entrar la primavera y el árbol ya empieza a sentir el calor, el cambio del sol y empieza a darle el sentido o las condiciones óptimas para que el árbol se desarrolle y crezca. Esa es una muy buena señal, los retoños en color rojizo. Que podemos ver, cuando un árbol tiene muy buena salud, los retoños empiezan a salir color rojo en todas las puntas del árbol. ¿Eso qué significa? Que el árbol tiene una distribución homogénea, pues de savia. El sol le está dando en todas las áreas, está captando la radiación solar. Y tiene buen riego. Ahora, otra característica para darnos cuenta que nuestro árbol está en condiciones óptimas es el color de las hojas. El color de las hojas, un verde oscuro, significa que las hojas ya son maduras, ya están más tiempo en el árbol y mantienen una salud óptima, a diferencia del cambio que hace en el momento de pasar de rojo a verde claro. Si nuestro árbol tiene puras hojas verde clara, no es recomendable hacerle un trabajo agresivo. Al contrario, es mejor dejarlo crecer, dejarlo que se desarrolle para no alentar el crecimiento del árbol. Cuando un árbol está en pleno crecimiento y lo podamos, lo único que logramos es hacer que se contenga. Lo podemos atrasar y con eso nuestras ramas no engrosan, no las podemos doblar porque se genera un estrés muy grande en el árbol. Y con lo que tenemos que observar mucho y conocer nuestros árboles a la hora de trabajar. Como repito, este es muy noble, no te va a matar ramas como otras especies que cortamos en algún momento no óptimo y te mata la rama. En este no, lo único que puede pasar es que se detenga el crecimiento. Detenemos el crecimiento, detenemos el crecimiento y nuestros árboles, en lugar de darle un trabajo para que se vea mejor, ya. O sea, hasta el otro año lo volvemos a tocar y ya nos atrasamos y a veces ese tipo de cosas hace que la gente pierda interés en el arte. Solo por no estar con un poquito más de información. Ahora, en este caso, como les comentaba, multitronco. Lo único que tenemos que tener en cuenta es a la hora de diseñar el árbol, es las capas. Que no generar mucho verde cerca del tronco porque me va a sombrear y en el momento de recibir sombra, el mismo árbol va a decidir eliminar las ramas que están sombreadas. Necesita condiciones óptimas para que vive el árbol. Una de las condiciones más favorables es todo el día en el sol. Si se dan cuenta, tiene 10 centímetros cuando mucho la maceta. Se encuentra desde el sol de la mañana hasta que se oscurece, se encuentra en el sol. Se riega preferentemente dos veces al día, con lo cual podemos mantener la humedad. Resiste perfectamente estar sumergido en agua. Si nos vamos a ir de viaje, si no vamos a estar pendientes del árbol, podemos llenar un bubo, dejarlo adentro del agua y va a vivir perfectamente en la humedad, en la negación total y encharcado. O sea, no tiene ni un solo problema. Ahora, no sé si hay preguntas. Continúa, por favor. Perfecto. Entonces, a ver. Condiciones óptimas, el riego y el sol, creo que es lo más importante. Ahora, cuestión de plagas. ¿Qué es lo que afecta más al hematocilio? La mosquita blanca. La mosquita blanca es una de las plagas que tenemos en toda la zona, que realmente a veces no podemos detectarlo a tiempo y nos empieza a atormentar con el árbol. De la mosquita blanca se genera un hongo, la fumagina. La fumagina, ¿qué es lo que ocasiona en el árbol? Son manchas negras como polvo negro, en el cual nosotros podemos ver todas las ramas, todo el tronco lleno de polvo negro. En los troncos, ¿qué es lo que ocasiona? En los troncos, ¿qué ocasiona? Tenemos que tener cuidado al momento de detectar la mosquita blanca y la fumagina. Se lava, se puede lavar, en este caso, cuando tenemos un árbol grande, se puede lavar con una carche, se aplica cualquier funquicida y lo podemos eliminar y volvemos a darle la salud al árbol. Se defolia, según sea el caso de la gravedad de la infestación de fumagina. Hay árboles que he visto que quedan completamente negros, se defolia, se lava con funquicida y vuelve a retoñar. ¿Qué necesitamos? Hay que tener en cuenta que la fumagina viene siendo, es una capa de polvo que te va tapando todo el agua. Pierde la captación de sol, pierde la captación de humedad y pierde la posibilidad de nuevos brotes. Al momento de hacer todo el lavado, de quitarle las hojas, al momento de quitarle las hojas, estás evitando, uno, que se deshidrate y estás evitando más gasto de energía en el intercambio para que se realicen todas las funciones químicas. Se lava, ya, capta la luz solar, tiene nuevos brotes, genera más hojas, y el intercambio solar y recepción solar hacia el árbol es mejor. Entonces, ese es el principal problema que puede captar, que podemos tener en nuestro hematoxilio. Otro tipo de problemas es la sequía. ¿Cómo nos damos cuenta? El hematoxilio se lo dice instantáneamente. Nos damos cuenta que un árbol está en perfecto estado, y dijimos que es color, en esta época del año, los brotes es color rojizo, color de las hojas, y cuando va a anochecer, cuando va a oscurecer, todas las hojas, como aquí se alcanza a apreciar, se empiezan a cerrar. Empieza a ser un doblez, que es a la hora de toda la noche, son las hojas que están completamente cerradas. Cuando amanece, se vuelven a abrir todas las zonas para captar toda la luz solar y volver a empezar a hacer todas sus funciones. Cuando un árbol lo trabajamos, o nos damos cuenta que está enfermo, y que las hojas en la noche siguen abiertas, es una señal de alarma muy grave. Porque significa que ya el problema lo tenemos en la raíz. Tenemos que podar, tenemos que depolear, tenemos que revisar nuestro árbol ya de raíz, porque algo nos está perjudicando mucho más que simplemente por fuera. O sea, es un indicador ya muy preciso de que tenemos que hacer algo, de tomar medidas más drásticas para cuidar la salud de nuestro árbol. Ok. A ver. En este caso, el árbol tenemos con, tenemos las plantas, en este tipo de plantas no perjudican la salud del árbol, no perjudican las raíces, no hay competencia tanto por los nutrientes en la escala del sustrato. Hay que tener en cuenta que este es un árbol que ya está estable, y ya podemos ponerle el adorno, lo que queramos aquí, para que se vea un poquito más llamativo, sin perder tanto, sin perjudicar, sin hacer la competencia. De este lado, a ver, de este otro lado, me voy a pasar. Ahí es uno más pequeño. ¿Qué significa y qué quiero demostrar con esto? Que el hematoxilio puede ser utilizado en todos los tamaños, desde los más pequeños hasta ser árboles muchísimo, muy grandes, y tener la opción y posibilidad de reducir la raíz hasta un nivel donde ópticamente no sea tan saludable, pero el árbol va a presentar una salud que se puede ver con este claro ejemplo. ¿Sí? Madera muerta, árbol pequeño, maceta pequeña, raíces, aquí están expuestas, aquí salen, esas se tienen que cortar en la parte de abajo, perfecta salud, hojas verde oscuro, ya va a empezar a retoñar. Lo único que podemos ver, que como es más pequeño, está en un estrés por la maceta, tiene muchas ramas, ya va a empezar a retoñar. Se atrasó este, tenía las condiciones óptimas, y por eso retoñó antes de tiempo, y este apenas se está retoñando. Está retoñando por todas las puntas, significa que a pesar de todos los cambios que le estamos haciendo, ya está estable, y goza de una perfecta salud, aunque tenga la madera muerta, y por muy agresivo que se vea, lo saludable está presente. Armando, una pregunta, de hecho hay un par de preguntas, pero primero te voy a hacer una, tú tienes en tu colección un hematoxilium de gran porte, ¿nos puedes platicar de cuánto tiempo tienes que se colectó, cómo van las ramas, qué crecimiento has tenido, qué características de sustrato, etcétera? Sí, claro. Yo tengo un hematoxilium formal, con un tronco bastante grande, podría ser de diámetro que tenga entre 80 centímetros, un metro, con ramificación baja, y baja. Ese árbol fue colectado entre, entre cinco personas, nos metimos al, a la ciénaga, porque fue en, en la ciénaga entre, aprovechando la sequía, porque esa parte, es, sube mucho su nivel. Estábamos aprovechando la sequía, se colectó, como a un kilómetro de la carretera, éramos cinco personas, y no pudimos cargarlo. Lo bueno del hematoxilium, es que, tiene raíces, superficiales, se puede cortar, no tiene raíces pivotantes, el cual, el daño a las raíces, o la, o la forma en la que se puede recuperar, es mucho más rápida. Estuvo muy, muy graciosa la parte, en la que se colectó, porque no pensamos, que fuera a pesar, tanto, y éramos cinco personas, en teoría, lo pudimos haber cargado, pero no, no pudimos cargar, el árbol, porque me, está, de, unos 50, como lo colectamos, ramificación baja, y estaba, el, el árbol, es una, es una dimensión, de casi, de casi la mesa, que la, con la que estamos, de la que estamos hablando, o sea, si es muy ancho, la forma, en la que sacamos, ese kilómetro, que no era carretera, que era entre árboles, y todo, tuvimos que rodarlo, rodando entre raíces, y del otro lado, las ramas, pesaba, 150 kilos, que era, y lo estoy diciendo, aproximadamente, que era, entre, realmente, si era entre 5, podemos, no, empezaba entre 250, y 300 kilos, fácil, porque entre 5, y 250 kilos, lo hubiéramos cargado, y realmente, la única opción, fue girarlo, al momento de girarlo, topábamos con un árbol, y era, moverlo, de un lado a otro, para poder encontrar el camino, quitar piedras, cortar árboles, un trabajo, que nos duró, una hora, la recolección, el camino, para el regreso, nos tardó, entre 3 y 4 horas, entre 5 personas, para subir la camioneta, tuvimos que poner, piedras, ir subiéndolo, poco a poco, para que, para que llegue, una rama, a la, a la puerta de la camioneta, y poder impulsarlo, porque no era, no era algo muy fácil, obviamente, ya había hecho la maceta, con anticipación, ya tenía, ya había visto el árbol, desde hace, ese árbol, lo colecté hace 3 años, y el año, el árbol, ya lo había visto, hace 5 años, o sea, tuve 2 años, para prepararme, para ese momento, hice una maceta, de un 80, por un 80, para que entre la raíz, es una maceta, que tiene, 70 centímetros, de alto, y un 80 cuadrado, el sustrato, que se puso, fue, gravilla, que es, piedra molida, en dimensiones pequeñas, materia orgánica, y humus de lombrices, ¿por qué manejo, ese sustrato, a la hora de, de árboles, de, recién colectados? Porque yo manejo, mucha materia orgánica, a la hora de, de impulsarlo, obviamente, a la raíz, habría que ponerle, el enraizador, raíz 10 mil, hay que optimizarlo, mucho, para que, el estrés, sea menor, y pueda, y pueda tener, un mejor resultado, a la hora de la colecta, la maceta, ya estaba lista, nada más, se pegó la camioneta, y entre las 5, tirarlo para adentro, no había de otra, no había, no había forma de cargarlo, una vez que cayó, entre las 5 personas, lo estuvimos moviendo, anivelando, hasta que, logramos, la posición, la que queríamos, para poder rellenarlo, ahora, después, de 3 años, de, de la colecta, lo he podado, dos veces, los, al ser un árbol, muy grande, de un, metro de diámetro, que es, casi, casi toda la mesa, yo esperaría, hubiera esperado, que la rama, estuviera más gruesa, cada rama, tiene, un grosor, de, las más gruesas, tiene entre 5, y 8 centímetros, que para haber pasado, tres años, no es mucho, este árbol, voy a necesitar, bastante tiempo, para que ya pueda formar, una, una, un, para que esté acorde, el tronco, con las ramas principales, ya tenía, una, una ramificación, con unas ramas, tan solo las ramas bajas, son de, 40 centímetros, y de ahí, tengo que sacar, las, las ramas, de la ramificación secundaria, que al menos, yo necesito, que empiece a, oscilar, entre los 25, o 30 centímetros, para que ya el árbol, ya pueda tener, un carácter, y una forma, y algo, que se perciba, como un buen bonsai gigante, en el riego, se lleva, muchísima agua, igual, dos veces al día, es resistente, a plagas, hormigones, no tengo, ni un solo problema, el único, es, fertilizarlo, orgánico, para que empiece, a engrosar, las ramas, y tener mejores resultados, y, ganarle un poquito, de tiempo. Bueno, regresando con las preguntas, este, aunque, parte de ellas, ya comentaste al respecto, pero, este, ¿qué recomiendas, de insecticida, para la palomilla, y un fungicida, para el hongo? ¿Me podrías decir, el nombre, de los puntos negros, que comentas, otra vez? Ok, es la fumagina, la fumagina, es ocasionado, por residuos, ya sea, de la, de la mosquita blanca, la mosquita blanca, es un, un vector, es un chocador, pero, el momento, de los dejar residuos, ya sea, sespecales, ya es de, cosas a niveles, ya, más pequeños, se, se, se dan las condiciones, óptimas, para que el hongo, se pueda, pueda vivir, bueno, se llama, se llama fumagina, con, oxicloro de cobre, en polvo, se puede utilizar, para eliminar, la fumagina, pero, lo más recomendable, antes de aplicar, cualquier fungicida, es lavar el árbol, es, eliminar, todas las, las muestras, evidentes, que tengamos, en el árbol, cepillo de dientes, si no tienes una cárcher, si tu árbol, es muy pequeño, y tienes una cárcher, y puedes lesionarlo, con, un cepillo de dientes, se lava, perfectamente, inclusive, nosotros, hemos utilizado aquí, pues el refresco, Coca-Cola, para lavarlo, para lavarlo, que es algo, que todo mundo tiene, y le va a dar, unos buenos resultados, hasta, dejar, el tronco, sin lesionar el tronco, solo es pura limpieza, después de la limpieza, se le puede aplicar, algo fungicida, o realmente, se le folia, y se deja, completamente, en el sol, muchos de los casos, por el que, el hongo, que es la fumagina, se presenta, es porque en el árbol, no le da todo el día, el sol, porque está sombreado, por los, por la cantidad de humedad, que tenga en el día, no se alcanza a secar, el, las ramas, las hojas, pues son, todas esas son condiciones, para que el hongo, vaya, vaya avanzando, ese es el tipo de, entonces, espero haber contestado, la pregunta, es, puntos negros, imagina, recomendación, lavado al 100%, dejarlo listo, dejarlo limpio, y poder, sacarlo al sol, que el sol, le pegue la mayor cantidad, de tiempo del día, otra pregunta, Armando, este, ya que han, ya que has hecho, varias recolectas, de hematoxilium, este, cuál sería, podrías enumerar, como los pasos, para hacer una colecta, este, eficiente, y, y adecuada, de, de hematoxilium campechano, tenemos el árbol, ya elegimos el árbol, lo que queremos hacer, ya tenemos todo, antes de tocar las raíces, mi recomendación, es, podar, podar, es una poda, muy agresiva, ya que nosotros, estamos yendo directamente, al campo, a recolectarlo, todas las raíces, que tienes en el campo, están hechas, específicamente, para la cantidad, de ramas, que tiene el árbol, en ese momento, si, ahora, si nosotros, vamos a cortar las raíces, tenemos que cortar, hacer una poda, muy agresiva al árbol, para poder traer, un árbol de este tamaño, este árbol, pudo haber sido, de cuatro metros, tres metros, y nosotros, podemos reducirlo, a este tamaño, para poder cortar, las raíces, sin tener, tanto estrés, y que el árbol, no necesita alimentar, mucha cantidad, del área total, para que no haya, una descompensación, en los pasos, a, a seguir, uno, selección de árbol, dos, corte de ramas, hay que ser, muy agresivos, en el corte de ramas, sin perder, lo que es, la forma, del árbol, por lo que te atrajo el árbol, si, es, selección, corte de ramas, y ahora si, cortar raíces, como cortar raíces, es, en este caso, del bactosilium capechano, el bactosilium capechano, repitiendo, tiene raíces, superficiales, se hace la marca, y, ya sea con serrucho, manual, o eléctrico, puedes cortar, todo, todo alrededor, sacar el árbol, y, de ahí, necesitas envolverlo, para que no pierda, la humedad, de las raíces, a mayor humedad, más, más posibilidades, de que tengas, un resultado óptimo, a la hora del trasplante, hay que tener en cuenta, que cuando trasplantas, el mismo día, y el menor tiempo, que esperes, va a ser, vital, a la hora, de los resultados, que quieras obtener, que significa, que si yo ya recolecté, y me lo llevo, en la camioneta, y, y ya me cansé, y quiero sembrar, o hasta el día siguiente, el porcentaje, de supervivencia, empieza a disminuir, cada hora, o cada minuto, que tú lo vas dejando, ya que el cepillón, se seca, y empiezas a perder, todos los puntos, donde pudiera crecer, raíces pequeñas, que son las que te van a servir, ok, entonces, quedando un poquito, más claro, y más puntual, es selección de árbol, corte, número dos, corte de ramas, punto número tres, es, corte de raíces, punto número cuatro, envolver, las raíces, con, ya sea con una tela, con un costal, y con un buen sustrato, y, posterior, que es muy importante, igual, es la siembra, mucho menos, sea el tiempo, recolección, siembra, mayores resultados, vas a tener, y, en el momento de la siembra, un enraizador, te va a mantener, unos muy buenos resultados, muy buenos resultados, otra pregunta, este, ¿qué diámetro, alrededor del árbol, recomiendas, en relación al diámetro, del árbol, para, se la colecta, perdón, perdón, o sea, ¿qué, qué diámetro, este, recomiendas recortar, de las raíces, en relación, al diámetro, del árbol, por ejemplo, de tu árbol gigante, este que colectaste, ¿qué diámetro dejaste, en comparación, con otros árboles, si fue mucho más, menos, etcétera, platicanos más, ok, este, hay que tener en cuenta, que al momento, de ya la recolección, mientras más experiencia, tengamos, a la hora de recolectar, podemos decidir, o podemos diferenciar, qué tipo de raíces, tenemos, tenemos raíces, gruesas, que realmente, las gruesas, es un soporte, para el árbol, pero no genera, no son raicillas, que son las que, realmente aportan, si tengo un árbol, bueno, para el árbol gigante, que yo colecté, que tiene, entre 80 y un metro, de diámetro, yo dejé, 60 centímetros, del tronco, para, para un lado, y 60 centímetros, para el otro, de primera, de primera instancia, al momento, de darle, todas las vueltas, para poder sacar, y poder todo, para poder subir, la camioneta, en la camioneta, antes de tirarlo, a la maceta, fue, una selección, de raíces, porque, yo no necesitaba, tantas raíces, para, para mi, para la maceta, que tenía, teniendo en cuenta, que yo la hice, de un 80 por un 80, solo me quedaba, muy poca opción, para poder, para poder meterlo, a la, a la maceta, en el momento, arriba de la camioneta, yo tuve, que es seleccionar, raíces, las gruesas, que son las de, repito, las que le sirven, nada más para sostén, y, dejarle al árbol, las raíces pequeñas, hay que tener, mucho cuidado, con ese tipo de, de detalles, a veces, la gente, como las ve más pequeñas, opta por cortarlas, cuando realmente, son las que le van a servir, y las gruesas, las dejan pensando, que de ahí, va a salir más, esos pequeños detalles, que nos da, la experiencia, que nos da, el hacerlo, muchas veces al año, muchas veces al mes, muchas veces, son esos pequeños detalles, que ahorita, en este momento, les aconsejo, dejen, el mayor número, de cantidad, de raíces pequeñas, que estén cerca, o abajo del tronco, abajo del tronco, se forman muchas, y a veces, son cortadas, por facilidad, se rompen, se cortan, ¿no? Ahora, en este árbol, que tiene, 30 centímetros de tronco, yo le dejaría, unos, de 30 a 50 centímetros, por ser la primera colecta, y ponerlo, en un recipiente grande, con eso garantizamos, que tenga muy buena raíz, le ponemos un buen sustrato, y ya tenemos, un 80, 90 por ciento, de probabilidad, de que este árbol, viva perfectamente, ¿sí? Nunca vamos a tener, un 100 por ciento, después de una colecta, porque no sabemos, qué pudo haber pasado, antes de nuestra colecta, en el árbol, ¿sí? Pues, no sé si hay algo, espero haber resuelto, la pregunta, ¿sí? Sí, gracias Armando, este, ¿qué más nos vas a platicar, sobre la parte del diseño, de este árbol? Ah, ¿qué tal? Bueno, este árbol, es un árbol, ya trabajado, si se dan cuenta, ya ha estado, mucho tiempo, en, en la, en la fase de diseño, es un refinado, el que se le va a hacer, ya tiene la ramificación, ya tenemos, ya compensa, la rama de los troncos, con el tamaño, de las ramas nuevas, que es a lo que, a lo que queremos llegar, y, que necesitamos, como está retoñando el árbol, si nos, es, un crecimiento, que no queremos, tan pronunciado, tenemos que eliminar, todos los brotes, para dividir la energía, de todo el árbol, eliminando los brotes, hay que tener en cuenta, el árbol empieza a seleccionar, ramas, a la cual, le va a invertir, más, eh, sabia, más recursos, por qué, porque lo tiene a disposición, y porque está aportando, porque esa rama, va a llegar, a captar, la mayor cantidad de luz, para beneficiar, a todo el árbol, si nosotros dejamos, si nosotros dejamos, que eso pase, el mismo árbol, por selección propia, mantiene, toda la, la fuerza, en esa rama, y empieza a delimitar, otras secciones, hay que tener en cuenta, que nuestro árbol, puede tener, partes débiles, ya sea por sombra, porque un árbol, esté sombreando una parte, partes fuertes, porque de aquí, en este lado, solo en este lado, está sintiendo, que está llegando el sol, y el árbol, empieza, a apostar, por ese lado, en el momento, que nosotros, hagamos, nuestros cortes, es para que el árbol, sepa, que con todo lo que tiene, tiene que apostar, por todo el árbol, y volver a hacer, el crecimiento, de forma total, y empezar a tirar, crecimiento por todos lados, y ramificación, por todas, las zonas, y por todas las ramas, para que nosotros, podamos tener, un árbol más bello, ahorita es, corte, si se dan cuenta, es un corte, más, por, por salud del árbol, y porque no nos mate zonas, el diseño, ya está avanzado, y es una refinación, que le tenemos que dar, eso pasa, en todos los árboles, realmente, en todos los árboles, tenemos que hacer, ese tipo de, de podas, para que no, para que el mismo árbol, sepa para, a donde lo estamos guiando, hay que, le estamos dando, una pequeña ayuda, ayuda al árbol, al crecimiento, hay ramas, que en el momento, que crecen, se cruzan, y generan, un espacio, o sea, una, algo que no se entiende, mucho, a la hora, de que estás viendo, el árbol, en una, en una posición, nosotros, tenemos que eliminar, todo ese tipo de ramas, es selección de ramas, para, ahí, esta rama, de aquí abajo, llega hasta, la parte de arriba, lo que tenemos que hacer, más que nada, es, cortar acá abajo, y, se va a empezar a, a ramificar, y este punto, de vacío que tenemos, lo vamos a empezar a rellenar, de hecho, una de las cosas, que comentaste, Armando, es interesante, porque aquí, hay una diferencia, que si es importante, marcar, sobre todo, porque, Latinoamérica, tiene varias zonas, zonas tropicales, zonas templadas, zonas de frío, la semana pasada, Alejandro Bedini, nos platicó, mucho sobre, como él nos recomienda, la parte de defoliación, sobre todo, porque esos árboles, en la zona, en donde vive, son zonas templadas, y los árboles, tienen un ciclo, de vida muy particular, a diferencia, de zonas tropicales, como la que, la que tú te encuentras, este, en la, la especie de, hematoxilium, pues si es, de hecho, muy recomendable, de foliar, cuando se hace, cualquier tipo de trabajo, este, de raíz, sobre todo, y, pero no hay que tomarlo, como un general, porque el árboles, este, de, de lugares fríos, donde tiene un crecimiento, muy marcado, por estaciones, por ejemplo, maple, sería un ejemplo, este, no se puede, de foliar, de esa forma, continuamente, porque si, estresa el árbol, entonces, ahí es donde, la parte de, de colecta, varía mucho, este, creo que, que tú puedes conectar, casi todo el año, no Armando, si, realmente, la colecta, aquí puede ser, todo el año, hay varias zonas, donde tenemos, los, hablando de hematocinos, específicamente, en época de lluvia, los hematocinos, se encuentran cerca, de la costa, que significa, que, cuando llueve, esa parte, se inunda, si podemos, ir, colectarlos, sin ningún problema, sin ningún problema, para el árbol, porque el problema, para nosotros, es como estar cerca, de la costa, hay cocodrilos, y ya el problema, ya es como que, ya más por salud, de nosotros, que por la del árbol, ese es el único inconveniente, la recolección, todo el año, nosotros, aquí en la zona tropical, nuestra parte de frío, llega hasta los 18 grados, y nosotros, ya tenemos frío, esa parte, del tiempo, que viene siendo, enero y febrero, que es como un mes, ese mes, no, no, colectamos, para evitar, tanto estrés, porque entra en un estado, donde el árbol, está adormitando, y en el momento, del corte, y la recolección, podemos ocasionar, demasiado estrés, por el cual, a lo mejor, y me tarde, he colectado, en época de frío, y a veces, me retoña, hasta marzo, o abril, y eso, lo he dejado, porque el árbol, se me ha olvidado, y por no querer, dar mi brazo, a torcer, de que ya se murió, y tirarlo, he esperado, tanto tiempo, y han retoñado, hay unos que han retoñado, y unos que no, si, a pesar de que, a pesar de que, puedo recolectar, en todos los meses, del año, voy a hacer una pausa, porque va a pasar, difícil, ahora voy a, a ver, entonces, como les iba diciendo, a pesar de que, puedo recolectar, todo el año, si yo recolecto, en enero, me va, me va a tener, una repercusión, que brote, con un porcentaje, más bajo, de supervivencia, en abril, en marzo, en abril, pues mejor me espero, en inicios de marzo, y va a brotar, a finales de abril, con mayor porcentaje, de supervivencia, hay que tener en cuenta, en climas tropicales, con especies tropicales, a lo que, venías haciendo de referencia, Enrique, es, del, de la defoliación, la defoliación, en, en árboles tropicales, la hacemos, al momento de colectar, porque, tienen demasiado, el intercambio, la, la evapotranspiración, que significa, que si nosotros, le dejamos las hojas, sueltan más agua, que la que recuperan, porque hay que tener, cuenta, que al momento, de quitar raíces, y sacudirlo, entra, en contacto, el aire, seca todas las raíces, las raíces, que son las encargadas, de la absorción, tanto de agua, como de nutrientes, y hacer intercambio, y mandarlo, hacia las hojas, para hacer una producción, ya de salvia bruta, y la, y la salvia elaborada, ¿no? Si no tenemos, las hojas, que son, las, captadoras de luz, no hay, evapotranspiración, no hay, no, 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 no sudan, porque las árboles, las hojas, liberan, en el intercambio, liberan, agua, no se deshidratan, y podemos mantener, la mayor cantidad, de energía, en el árbol, si no tenemos, eh, funcionando, las raíces, pues, mantenemos, el árbol, y toda la energía, hasta que empiecen, a funcionar las raíces, y el árbol, empieza a retoñar, para hacer, una, una, secuencia, absorción, evapotranspiración, mientras más crecen, las raíces, la, el árbol, ya le dimos tiempo, para que crezcan las raíces, y no perjudicar, y no hacer, que se alente el árbol, o inclusive, poder matarlo, esa es la gran diferencia, que tenemos, en cuestiones, de climas templados, con coníferas, con másteres, como dirías diciendo, con, con especies tropicales, otra duda, bueno, tienes varias dudas, otra, la parte, este, sé que es un concepto, extraño, el de Coca-Cola, pero podrías platicar, un poco más, al respecto, ok, a ver, tenemos la Coca-Cola, porque, porque a pesar, de que es un producto, que tomamos, todos sabemos, que podemos, limpiar el sarro, y limpiar, todo ese tipo de cosas, como, como producto, químico, elaborado por el hombre, al momento, de utilizarlo, nosotros, estamos, ocasionando, una efervescencia, y eliminando, la mayor cantidad, de suciedad, de suciedad, hongos, pequeñas bacterias, que tenga, uno, la efervescencia, y los productos químicos, que están haciendo, estamos limpiando, perfectamente, el árbol, y dejando, la corteza intacta, la corteza, que tener en cuenta, que es una corteza, impermeable, y nosotros, solo, la estamos limpiando, por fuera, eliminamos, todo, con la coca, que diferencia, hay con el agua, con el agua, no hay efervescencia, no hay productos químicos, que, que puedan hacer, una limpieza, más profunda, si, le aplicamos, un, detergente, estamos, lastimando, y ya, es un, producto químico, más, corrosivo, para el árbol, en lugar de ayudarlo, lo dejamos limpio, lo dejamos muy limpio, pero, vamos a ocasionar, un tema, de lesiones al árbol, y si hay lesión, y entran productos químicos, de limpieza, pues, va a tener, algo perjudicial, que puede matar, la rama, o puede matar, el, la sección, que podamos haber lesionado, esa es una, esa es algo muy importante, a la hora de utilizar, coca cola, porque tenemos, al alcance de la mano, un producto de limpieza, para el árbol, si claro, supongo que también, porque es, es, requerido, limpiar, este, todo el exceso, de coca cola, lavando bien, después de, si, es como si, estamos comentando, si estamos refrigerantes, se tiene que lavar, se tiene que utilizar la coca, y después, un lavado, con, con agua, para retirar, tanto la coca cola, tanto la suciedad, y dejarlo, completamente limpio, ya con agua limpia, otra pregunta, este, se han escuchado, opiniones encontradas, con respecto, al, que hacer, después de recolectar, si poner el árbol, directamente al sol, este, como estaba acostumbrado, o ponerlo a media sombra, por unos días, o ponerlo a media sombra, ok, por experiencia, lo ponemos, directamente al sol, sin descuidar, la parte más importante, es, que se mantenga, húmeda la tierra, no importa en donde esté, si esté en el sol, o a media sombra, si se seca, se muere, los mejores resultados, se dan, con una, con el sustrato húmedo, y, que esté el árbol, completamente en el sol, hay que tener en cuenta, que el sol, es un estímulo, que recibe el árbol, en donde le esté pegando el sol, el árbol, va a requerir, querer sacar, las, las, las hojas, para captar esa energía, si no tiene el estímulo, a media sombra, o sombra, va a tardar más, en poder sacarlo, o inclusive, no va a lograr sacarlo, porque no tiene el estímulo, ni la necesidad de hacerlo. Sí, otras preguntas, que tienen que ver, con la parte de las azúcares, pero, creo que ya mencionaste la respuesta, y si la Coca-Cola, es algo, que es, este, aparentemente, medio tóxico, pero si, de todas formas, lo ingerimos, muchas veces, este, así que, la realidad, tiene cafeína, y tiene algunos compuestos, que inhiben, o, evitan que ciertas plagas, este, se acerquen, pero si es, es conveniente, lavarlo, este, alguna, pregunta, que más bien, me has, has visto algunas diferencias, en el, tiempo del mes, para la colecta, con respecto a la luna? Ok, si he visto, si he, he tenido esas preguntas, muchas veces, debido a, la luna llena, debido a la luna, me cuente, que la luna llena, todas las, todos los nutrientes, están en las hojas, y al momento de recolectar, están viendo todo, en lo particular, he recolectado, en toda la luna, no he visto, una variación, significante, en la que yo, pueda, apostar, o en este momento, decir, que la luna nueva, o la luna, que el cuarto menguante, o el cuarto creciente, sea mejor, yo he, ido, en un mes, todos los días, de todo el mes, casi, en varios meses, y realmente, no encuentro, una, diferencia, significante, en la cual, yo te pueda decir, que es, una luna mejor, que la otra. Perfecto, perfecto, bueno, este, otro recordatorio, nada más, es, de que me han hecho llegar, que ya se encuentra, disponible el video, de Armando Azúa, de Jardinería Tradicional Zen, que se encuentra, en nuestro canal, ya le mandé la liga, a todos los, este, miembros, a los jefes, de los miembros, de los grupos, así que pueden pedírsela, este, para que se las envíe, este, y, no sé si tengas, algo más que agregar, sobre, sobre Campeche, o si hay algún, otro tipo de pregunta, este, ya vamos a cumplir la hora, ¿algún, algún punto, o tienes una pregunta? No, ahorita no hay ninguna pregunta. Ah, ok, algún punto, eh, importante, no le tengas miedo, a la educación de Campeche, es muy noble, siempre manténganlo, recorregado, si no pueden, en una cubeta, y van a tener resultados, muy, muy óptimos, y es, un árbol, en el cual, lo puede utilizar, desde el que está riendo, hasta el que tiene mucho tiempo, en el, en el arte del bonsai, sin, ocasionarles, ningún, ningún problema, con más de los cuales, ya les he comentado, y las soluciones que les he dado, realmente son muy sencillas, anímense por utilizar, esta especie, y no se van a arrepentir. Entonces, un, un tema, con relación a esto, tú comentas, de que a la hora, de que esté, se recolecta, es mejor dejarlo, que crezca, para que pueda, eh, ramificar bien, ¿verdad? Eso fue lo que dijiste, al inicio. Sí. Eso sería. El segundo punto es, lo de la selección de rama. Ok. Muy tarde. Y, y el tema también, crece mucho la soja de bajos, como cuando tú haces tu capa, esa, esa parte de ahí, es siempre, hay que ir, la depoliando, ¿cuántas veces recomiendan, que se depolie al año, en países como el nuestro? ¿Que se depolie el árbol? Sí. Ok. Ahora, hay que tener en cuenta, en qué proceso, en qué, sí, en qué proceso, está nuestro árbol. Después de la recolección, lo único que tenemos que tener cuidado, es con la ramificación, en la parte de abajo. Si dejamos ramificación, en la parte de abajo, el árbol, al estar, apenas, retomando su, su vida, porque le estás dando, otra vida ya, después de la recolección, va a optar, por darle toda la vida, a las ramas más bajas. ¿Qué significa? Que el menor traslado, que tiene de la raíz al árbol, es lo más bajo. Ese momento hay que tener cuidado, porque hay que eliminar, todas las ramas, que están en la parte de abajo, y no en la parte de arriba. El momento de eliminar, todas las ramas en la parte de abajo, la savia empieza a mandar las señales que lleguen hasta la parte de arriba, y ahí es donde tú ya tienes la ramificación que vas a mantener. Después de mantenerla, ¿por qué le metemos materia orgánica? Porque necesitamos crecimiento a la hora después de la recolección. La defoliación no viene hasta después de cuando tú ya le empiezas a dar el diseño, que no es en el primer año. El diseño tú ya se lo empiezas a dar al segundo año, porque al principio solo empiezas como que recortes, 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 ramificación, recortes, ramificación. El diseño ya más enfocado, es como después del segundo año, y es ahí cuando ya empiezas a hacer la defoliación para una ramificación más pequeña, porque al principio de los dos años tú necesitas que las ramas engruecen, y las siguientes ramas sigan con el mismo tamaño de grosor, y la defoliación lo que nos hace es sacar ramas un poquito más pequeñas. Ah, ok, disculpa, que ahorita preguntaban si tiene conocimiento, si esa especie, en cuáles lugares se dan en Latinoamérica, o en cuáles partes están. Ok, ¿en qué parte está? Reconocinio campechano se dio en mayor cantidad en el estado de Campeche, donde fue explotado. Tenemos en lo que viene a ser el Caribe, que es aquí en Mérida, toda la costa, no encontramos árboles, más adentro de la ciudad. Realmente los tenemos cuando mucho a tres kilómetros de la costa, que puede ser por toda la costa de Campeche y Yucatán, que hemos encontrado. Te preguntaban de Perú, de América del Sur, si tiene conocimiento de que se... De América del Sur, no tengo el conocimiento de dónde se encuentra. Aquí en México es Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Sí, de hecho es un árbol, es un árbol que se encuentra en muchas regiones, Campeche obviamente fue la primera zona donde fue encontrado y fue llevado a Europa, en gran cantidad, pero habita desde zonas cerca de montañas en México y se va todo por Belice, por la parte de Venezuela, y obviamente también habita en Puerto Rico, en varias de las islas del Caribe, y llega obviamente también a Florida y parte de la costa americana. Entonces tiene un amplio espectro de hábitats donde se puede encontrar. Por lo general, esta especie particular no se encuentra muy adentro, pero existen cinco especies, por lo menos en este país, de hematoxilium, y algunas de ellas se encuentran inclusive en montañas. Aquí en República Dominicana se da igualmente como lo estaban hablando, es como en un monte, en cualquier lugar, tú encuentras un Campeche y lo recolectas y se da. O sea, y estoy muy de acuerdo con la parte esa que pregunté, que comentaba Enrique, de la parte esta de la fase lunar. Yo creo mucho en la parte que decía de que cuando lo recolectas, de ponerle la parte esa de el realizador y cómo tú lo tratas. Claro. Es muy noble, esa parte es del Campeche. Aquí en nuestro país, tú lo encuentras en cualquier lado silvestre, la gente no lo quiere y nosotros no lo queremos. Es una especie. Nosotros le dejamos provecho. Cualquiera lo quiere desechar y nosotros decimos, ah, te lo voy y lo puedo recuperar. Te hago el favor. Unas preguntas más que te hacen en el grupo sobre las espinas, si afecta quitar las espinas en esta especie, porque ha notado que salen ramas de donde salen las espinas. ¿Algo al respecto? ¿Qué recomiendas? No, no perjudica al árbol. Hay que tener en cuenta que las espinas a veces son más que nada por defensa del árbol en su hábitat natural. En este caso, pues está controlado por nosotros y el quitarle las espinas no genera ninguna alteración ni benéfica ni perjudicial para el árbol. Sí, en mi experiencia tampoco he tenido ningún problema con la parte de las espinas, pero obviamente algunas de ellas están cerca de meristemos. Si se cortan muy cerca del meristemo, pues ahí sí evitas un crecimiento de una rama. Hay que tener en cuenta, bueno, es que hay cosas que nosotros a veces damos por hecho, pero si las axilas o los meristemos se notan después de tanto trabajo, ya puede diferenciar dónde está situada cada espina. En la parte de abajo, todas las espinas, pues realmente, pues por principio de Bokonsagi, todas se tienen que ir porque tampoco necesitamos un crecimiento en la parte de abajo. Tenemos en la parte de arriba, los laterales, hay que ser más observadores, pero siendo más realistas, o sea, siendo más drásticos, más que realistas, podemos eliminarlas todas que al final de cuentas podemos seguir trabajando el árbol y va a seguir creciendo. Si nos podemos a cuidar los meristemos, lo podemos hacer, nos va a llevar más tiempo y es un trabajo de algo ya un poquito más, de más experiencia al momento de estar cortando las espinas. Sí, creo que tiene que ver con qué tanto de la espina quitas, creo que más y menos todas las puntas de las espinas no dañan en absoluto los meristemos. Ah, ok, yo creo que voy a quitar todas, o sea, puedes quitar la punta, ¿por qué lo quitamos? Porque nos lastima a la hora de trabajar, es cortarlo, no puedes cortar nada más la mitad del espino, pues ya no te espinas nada y puedes trabajar y alambrar perfectamente. Sí, lo bueno es que el desarrollo es continuo, es rápido, o sea, tú lo recolectas y tú ves toda la evolución en poco tiempo. A ver, algo más del que quisiera agregar sería nada más los procesos y los tiempos que yo aplico a la hora de recolección y hasta tener en una maceta de bonsai que es recolección, recipiente grande, materia orgánica abundante, pasarlo a una maceta ya de entrenamiento, es donde se reduce un poco y ahí es donde empezamos a bajar la materia orgánica. ¿Por qué? Porque al momento de tener un árbol ya en este recipiente es porque el árbol ya tiene un diseño, ya está finalizado y lo único que podemos hacer es ir refinando y reposicionando y la materia orgánica se aplica cuando se vaya requiriendo y ya no la tenemos disponible siempre. Eso es lo único con lo que yo he experimentado. Gracias, Armando. Bueno, la última pregunta que te hacen es cuál sería el sustrato final que tú utilizarías y creo que con eso ya concluiríamos esta presentación. Ok, sustrato final aquí en en Yucatán tenemos lo que es la gravilla, es una gravilla muy, muy fina, vendría siendo como de un milímetro, dos milímetros cuando mucho, nos ha dado muy buenos resultados y poniéndole muy poca materia orgánica y igual muy poca ya sea materia orgánica en cuestión de hojarasca o humus de lombriz. Mientras mayor sea la cantidad ya sea entre el 70-80% de la gravilla va a estar mucho mejor. Uno, nos sirve como sustrato para mantener la humedad y nos ha dado muy bien para combatir los hongos en las raíces y las raicillas son muy sanas y crecen bastante bien. El árbol en este momento tiene raicillas muy sanas y el intercambio entre recepción de nutrientes y en la parte de evapotranspiración está estable. Ese es el sustrato que recomiendo. Gracias Armando. Bueno, nada más para recordarles nuevamente que tenemos ya el nuevo video de El Bolsa y al Día. Estén con nosotros la Apexia Semana. Tendremos un nuevo invitado y Víctor, no sé si tengas algún otro tema que quieras comentar. Que nos sigan en nuestras redes en nuestra página de YouTube y que sigamos participándonos y apoyando a la PELA. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a todos y pues seguiremos aquí. Gracias a todos.